Chicas, buenos días, buenos días, cómo amanecieron, miren aquí apenas está amaneciendo Aquí está Teddy, a ver qué pasó, qué pasó, por qué me levantaron tan tempranito Miren hasta los pajaritos Voy a abrir un poquito la ventana, para que entre aire fresco Aquí voy a preparar unos omelets, chicas, para desayunar Va tu primero el huevo, este es para Angie, a ella nada más le gusta con espinacas y queso Miren, miren así queda Miren chicas, yo le puse champiñones y también le voy a poner espinacas Estoy escuchando un audio muy bonito que me gusta mucho, me da mucha paz Miren ya está aquí el platito de Angie, nada más ahorita que baje Bien chicas, así quedó el omelet, el cafecito Aquí yo traigo la mitad del pelo arreglada ya y la mitad todavía no Me bañé bien tempranito porque luego duro bastante tiempo arreglándome el cabello Porque pues por las extensiones tengo que durar horas y miren ya me lo seque con la secadora con aire frío Y me he hecho apenas la mitad y ya tengo un montón de rato aquí Pero yo sé que no les he grabado pues videos, no les he subido vlogs seguido ni nada chicas Quiero agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo, por sus comentarios, mil mil gracias Y bueno, como dijo mi mamá Vamos a enfocarnos en las cosas buenas, vamos a enfocarnos en algo diferente Que no sea por todo lo que hemos pasado Así que este día chicas quiero que sea diferente Más adelante ya que vean lo de la escuela, cómo va todo pues ya les estaré informando más adelante Ahorita pues ya no me voy a enfocar en eso, en lo negativo, en las malas energías, en la baja vibración No me voy a enfocar en eso, quiero que este día sea especial Y bueno, déjenles platico que el día de hoy voy a llevar a Angie Bueno, el día de hoy vamos a hacer un montón de cosas Voy a llevar a Angie a comprarle sus zapatos, su vestido para su cumpleaños Ya saben muchas de ustedes que ella cumplió 15 años Y pues no pudimos festejarla ni nada de eso por todo lo que ha pasado Pero este día quiero que sea más agradable Ya que vamos a ir a buscar sus zapatos, vamos a buscar su vestido Vamos a ir a comprar todo lo que necesitamos A ordenarlo del pastel Vamos a que otra cosa Yo tengo que ir a buscar cobijitas, unas sábanas para los colchoncitos Porque miren, la celebración de Angie, lo de su cumpleaños Ella lo quiso celebrar de esta manera, como lo vamos a estar haciendo Ay, disculpen que traigo esta pomadita porque miren, me está saliendo ahí Bueno, me salieron un montón de granitos pero los tengo bien enterrados y me duelen bien feo Pero bueno, ella lo quiso celebrar como tipo pijamada Como arreglar el cuarto de abajo, ya ven donde tengo las cosas de maquillaje y todo eso Arreglar todo ahí Voy a poner así como colchoncitos Miren, por aquí les voy a poner una imagen más o menos que me voy a inspirar Pero va a ser como más para adolescentes No tan niño, no tan de niñas Sino más de adolescentes Incluso ordené batitas así Para cada una de las niñas que se va a quedar aquí Que va a venir a celebrar con Angie Son sus amigas más cercanas Con las que ella quiso convivir, pasar este día Y pues quiero que se sienta diferente Cambiar un poquito la página de todo lo que pasamos Y tengo que buscar sabanitas para los colchoncitos Ya tengo los colchones, los ordené en Target Voy a ir a buscar cobijitas iguales, almohadas Todo así porque cada una de las muchachitas va a tener como su espacio para dormir Angie quiere que compremos una canastita para poner mascarillas faciales Que exfoliantes Todo es como hacer una pijamada De esta manera ella pues lo quiere celebrar nada más Que sean puras niñas, puras muchachitas Con las que ella quiere convivir Y pues es lo que vamos a hacer Chicas Así que pues ustedes nos van a acompañar Oh, también tengo que comprar Todo para hacer birria Porque le dije a Angie Angie, pregúntale a todas tus amigas A cuánto les gusta la birria Si no pues podemos ordenar sushi O comida italiana O algo O si quieren pues yo les preparo Este, si les gustan las quesabirrias Pues yo se las preparo Bueno, hubo mayoría de votos por las quesabirrias Así que voy a hacer Voy a hacer birria Y les voy a cocinar Y ya el domingo en la mañana Pues les hago unos pancakes O hago unos french toast con frutita Y bueno, pues voy a tratar de estos días Hacer algo especial Y que ella esté feliz Espero que ustedes nos acompañen Y pues que sea algo diferente Más positivo Quiero compartir con ustedes Que he estado escuchando muchos audios muy bonitos Que me han, que he aprendido mucho Y también quiero comentarles Que como yo me sentía Chicas, me sentía tan, tan Terrible Que sentía mucha presión Aquí en el pecho Y me acostaba Y sentía que se me abría Bien feo Aquí en esta parte de aquí Y saben que Lo que me ayudó un montón Y me ha estado ayudando Es rezar el Salmo 91 En la mañana y en la noche Antes de acostarme Pues ya saben que los versículos Yo, no faltaría que yo se los ponga En Instagram También me gusta mucho Y hay una oración Que he estado pues también rezando Miren, se las voy a compartir Es la oración de la serenidad Chicas, es tan poderosa Que de verdad que A veces yo me sentía tan desesperada Sentía Yo no quería sentir como Rencor En mi corazón No quería sentir Esa pesadez Que yo sentía bien Bien horrible Que la verdad Me estaba acabando Y mi mamá me dijo Despierta Tienes que despertar Ponte lista Aliviánate Me dijo Aliviánate Y póngase Me agarrar al toro Por los cuernos Y porque si uno de mamá Cae Cae toda la familia Así que póngase Mi lista Y he estado orando Mucho con Esta oración Que se llama La oración de la serenidad Como les digo Y miren Que bonito dice Dice Dios concédeme Serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Valor Para cambiar Aquellas que puedo Y sabiduría Para reconocer La diferencia Una De la otra No chicas Me he sentido Muy bien Yo sé que no les he grabado Mucho Muchos videos Pero la verdad Si necesitaba Como Este espacio Estos días Para Traerles Algo Bueno Casi nunca me ha gustado Como cuando Me siento mal Grabarles mucho Porque Aunque ustedes no lo crean Esa vibra Se transmite Y yo dije No Este Yo necesito Estar bien Y miren Hoy me siento bien Este día Va a ser muy bonito Miren chicas Déjenles Déjenles Enseño Cómo va Aquí todo Miren Ya Angie Desocupó El Tocador El espejo Lo pusimos Allá En el closet Y ya Nada más Al rato Que Que llegue José y Peque Que saquen Este La mesa Y pues Lo más grande Que lo van a sacar Allá Al garage Para desocupar Aquí Y así Miren Así Voy a poner Los colchones Así Los colchoncitos Individuales Va a ser Un colchoncito Por cada Por cada Niña Todas Iguales Las camitas Van a ser Iguales Nada más Diferente Va a ser La de Angie Pero miren Ya está Todo el cuarto Desocupado Y miren Estas son Las Las batitas Que van a usar Las niñas Miren Son Seis De estas Batitas Y dice Birthday Squad Trae una Donita Y esta Para Que es Para los Ojos Y Estas Vamos a Comprar Las canastitas Para ponerlas Y miren Yo más o menos Quiero Comprar A ver si vamos A TJ Maxx Comprar Como cosas Así Para ponerles A cada Canastita Estas Son Míos Estos Yo los Yo los Tengo Pero que cada Que traiga Una diademita Como para el pelo Para recogerlo Hacia atrás Y hagan Como su spa Esta La encargué En Amazon Y son Como pulseras Que brillan En la noche Quiero ponerle Luces Lucecitas Aquí de este lado De aquel lado El Proyector Ahí el Proyector Para que pongan Películas Y bueno Esto se va a Transformar Ya van a ver Como va a quedar Todo Ojalá Y que Lo que pienso Me quede Viendo Andamos buscando Las zapatillas Para Angie A ver ¿Cuáles le gustan? ¿Por qué? Bueno Parece que A esos le gustaron Son estos Angie le gustan Esos de brillos Del bling bling ¿Qué sale? ¿Siete y medio? No Seis y medio Ya compramos Los zapatos Ahora Miren ahí Todo el maquillaje De MAC Vamos a buscar Ahora El vestido De la Señorita Venga Señorita Para este lado Por favor Sí, señor Venga Venga No señorita Aunque le cueste Señora Señorita Ay mira Qué bonito Saco Me encanta Pero bueno No venimos a ver Nada Para mí Vamos Oh mira Y tienen hasta corona Tienen rosita Oh my Oh tienen los Estos Ya sabían Que íbamos a venir Esta vez Se pidieron muchos Y hay muchas Rositas Wow Wow Mira qué bonitos Vestidos Ay Oh yeah Oh my god Ese está bien bonito Nomás que está muy transparente Sí Y lleno de brillos Sí Bueno ya Eso es muy rico Blanco Eso es muy rico Y mira A ver Vamos a seguir viendo Wait Voy a agarrar los dos No te pueden medir todos Ven pero está bien Es mucho dinero No me da el price No me da el price ¿Cuál? Madre santa Eso no Si nomás tú miras El brillo Me gusta La flor Mira Aquí hay unos Color fuchsia Mira este Este también O sea quién sabe Cómo se va a olvidar Ese está precioso Mira Y también es así Tiene la abertura Mira qué bonito Está ese También está Este También está Muy bonito Es que le voy a sacar También unas fotos Bonitas Mira Ven Es verdecito Eso es really pretty Pero nomás encontré Un 5 en ese Bueno Vamos a ver Pero quién sabe Y luego El azul Y luego el azul Vamos a ver A ver ¿Cuál de todos? Ahorita me parezco Como un niño chiquito Pues vamos a ver La transformación Hola Es una transformación Como si a la vez La hablo Y no ¿A mí también? Chicas Ese vestido Sí parece la bata De doña Cleotilde Ay no Qué preciosos Están Para ahora Que las chicas Se van a graduar Qué hermoso Está ese Muy sexy Vean este Negro Wow Qué hermoso Está A ver Déjenme ver Mientras Angie Se anda midiendo Los otros Ando viendo yo Los estilos Miren Está precioso Muy muy bonitos Pero pues Son muy negros Me gustan Los colores Alegres Bonitos Claritos Para las muchachitas Todo depende Verdad De la ocasión Miren Hay cortitos Aquí también Este verde Se parece Al de Al de Campanita Qué bonitos Ahí voy Ahí voy Vamos a ver Vamos a ver Cómo le quedó El primero Chicas Qué bonito Se le ve Este Precioso Que se le ve Me encanta Cómo se le ve Miren Este se le mira Muy precioso También Bien Pero si se le queda Demasiado largo Oh no Ese pica bien feo Pues No 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 Entonces hay que ver Otra No Eso Pica bien feo Ese azul No pica tanto No creo que me iba a picar Ese Pero Si está un poquito A ver Míretelo Solo me mido Estos dos Me encanta Cómo se le ve Bien hermoso Que se te vea Y es un color Como Alegre Ese se ve Más oscuro Pero se ve bien bonito Te quieres probar Ese Dice Que ese Se ve Muy bonito Pero ya puesto No le gustó Parece Como Una Sábana De Halloween Ay no Este Este se te veía Precioso El moradito También Pero Ok Bueno Lo bueno Que ya te quitaste De dudas Aparte No es un color Que digamos Así como para Este se te ve Mira Estos tres colores Se te ven hermosos Nada más Que el azul Nada más Que el azul Pero Muy grande De verdad No hay más chiquito No hay un azul Más pequeño De ese Pero Estos tres Me encantaron Cualquiera De esos tres Cuantanones Y el día Así Nada más Ay mucho Porro Es que anda Un perrito Ahí Esos me gustaron Que bonita La ropa Oye No hay un azul No hay un azul No hay un azul No hay un azul Amigos Miren Miren Venimos a ver Lo del pastel 3 veces estresa estoy casando aquí en Target comprando las cobijitas las canastitas para las niñas para las muchachitas chicas ya compré las cobijitas aquí en Target y miren se me olvidó regresar eso, que iba a regresar miren ya aquí compré las cobijitas entonces estoy buscando las mascarillas para las canastitas y miren miren chicas venimos aquí a Ross a buscar las sábanas para los colchoncitos para las camitas de las niñas, de las muchachitas pero no veo como mucha mucha variedad se ve muy sola la tienda y ocupo unos cojines aquí hay varios cojines a ver cuáles vienen así como en set de dos a ver cuáles chicas miren ya está el cuarto todo desocupado ya lo dejamos vacío para poner aquí este los colchoncitos miren aquí vamos a poner los colchoncitos para las niñas para las niñas y este y si acá ando yo ahorita ahorita voy a ver si los empiezo a acomodar empiezo a acomodar todo para que mañana esté todo listo como ven así que qué pasó mi corazón ah este José y Peque fueron por Chantal porque Chantal va a venir fueron al aeropuerto a recogerla porque viene este para estar aquí con Angie o en pues su celebración no es una fiesta grande ni nada nada más son puras puras amiguitas como nada más es como para niñas para adolescentes es todo chicas así lo quise celebrar a Angie así que va a venir Chantal y pues ahorita porque no está trabajando esta Chanty y tampoco se ha ido a a lo del a lo del Army me parece que ya casi se va a ir entonces pues viene para estar acá con Tatis y miren ahí ya tengo los los colchoncitos así que qué bueno aquí Chantal 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 ¡Gracias!